que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre yailin ojeda y también sobre peso pluma así es amigos el día de hoy estuvieron compartiendo un vídeo un tiktok más que todo una imagen el cual yailin grabó unas historias en su cuenta de instagram la verdad no entiendo qué es lo que dice aquí se las voy a compartir claramente si ustedes entienden el inglés comenten aquí abajito en la cajita los comentarios qué fue lo que habló realmente aquí en las historias pero lo que llama realmente la atención es que al momento está grabando las historias en varias ocasiones se miró la chamarra o suéter de peso pluma así es amigos como muchos sabemos el día de ayer y anterior se compartieron bastantes vídeos de peso pluma y yailin ojeda andando en disney y pues literal pasaron muchísimas cosas porque se hicieron bastante virales unos vídeos donde estaban abrazados donde estaban agarrados de la mano y también pues ahí se miraban bien cariñosos bien románticos y pues esto no acabó aquí ya que también pues como les comento estas historias de yailin ojeda pues obviamente se ve la chamarra o suéter de peso pluma la chamarra misma azul que traía en esos días y pues aquí la pregunta es peso pluma se la prestó a yailin ojeda o peso pluma estaba junto con yailin ojeda en el hotel ustedes qué opinan aquí les voy a mostrar todo y ustedes al final me comenta que piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activan la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencias sin más que decir vamos con las siguientes imágenes hey guys so i shouldn't even be addressing this because i know i'm not a mean girl and i know there's way more people who have good things to say about me that have met me in person than bad things but i do one little thing and you guys blow it out of proportion and it turns into this whole huge thing like i haven't even been on social media because i've been super busy and then i get on and i see everyone calling me all these names and saying i'm super mean like never in my life did i think i was gonna be called mean because i'm not mean but anyways everyone that was live with me knows that i was in my room i wasn't even gonna go to a party it was my airbnb my after party and if i see someone that i don't know there to me it's a random person it could be a random guy a random girl i never bullied anyone yeah she's a random girl to me she was a random girl because i don't know her i'm not gonna apologize never did i say she's ugly never did i say she didn't belong there never did i say anything bad so i don't understand why it's so bad to call someone random when i don't know someone i call them random and that's that and my friend that was staying with me at the house didn't know her either and that's also everyone's cropping out the part where you guys can see i didn't just say that randomly the only reason i said that and even saw her was because i was recording myself like this on live and they kept asking me to record melody and i was like i already told you guys melody's sleeping she's not here and then they're like yeah she's behind you and that's when i turn and i'm like that's not melody that's a random girl and my friend's like yeah and i'm like who are those girls and my friend's like i don't know and that was that so i'm not gonna talk about this no more and no i'm not gonna apologize because i don't need to apologize over something so dumb i don't feel like i did anything wrong and i know for a fact when you're with your girls and you guys are like talking and hanging out and if you see someone at your party that you don't know you're gonna say that i never said no one invited them i never said they didn't belong there i never said they were ugly i never talked down on them or anything if i would have been mean a mean girl i would have got up and kicked them out but i'm not a mean girl so i just let them stay there good night y bueno pues como pudimos mirar aquí en estas historias se ve claramente que trae la chamarra o pues tiene ahí puesta la chamarra o suéter de peso pluma pues está recargada como en una mesa o en una silla el cual está llamando muchísimo la atención de la gente porque obvias razones se ve que están juntos o por otro lado se ve que se la prestó que tiene un cariño este pues algo no normal como amistad no sé cómo lo vean ustedes comentenme aquí abajito en la cajita los comentarios que piensan al respecto y también me gustaría que si saben en inglés me comenten un poquito qué fue lo que realmente pasó o lo que dijo en esas historias de instagram así que esperemos tu comentario igual sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima